La primera es muy sencilla. ¿Cómo llega el proyecto a vuestras manos? ¿Cómo os llega la propuesta? ¿Y qué es lo primero que pasa por vuestra mente? Pues dilo tú que participaste ya. Vale. En el origen, sí. Sí, recuerdo que en el origen estuvimos compartiendo esa idea durante una cena, Jorge y yo, y teníamos esa idea de hacer un calendario que reuniera a gente con perfiles que comúnmente se denominarían frikis o geek. Y la cosa, decidimos que tenía bastante interés y que era bastante chula como para que se quedara en una de tantas ideas que se hablan en una cena. Y decidimos trabajar en ello. Y sí, poco a poco fue tomando forma el proyecto. Encontramos un montón de gente dispuesta a participar en la primera edición. y también hablamos con la gente de la Asociación para la Prevención del Acoso Escolar como para proponerles dedicar este calendario precisamente a su causa, dado que creíamos que era un tema muy apropiado. Y aparte, pues una manera de realizar un proyecto así que visualmente puede ser muy chulo es precisamente dedicarlo a una causa benéfica. Y eso, en mi caso estuve pues desde los principios. ¿Y fue fácil convencer al resto de implicados? Pues es curioso. Hay gente que está muy muy predispuesta, que en cuanto le vendes el proyecto se sube al carro. Hay gente a la que le cuesta más. Por vergüenza quizá, aunque hoy en día en redes sociales estamos todos prácticamente expuestos en todo momento, pero ponerse delante de una cámara con un vestuario determinado y demás parece que ya impone un poco más. Entonces no todo el mundo se sumaba a la primera. ¿Y si se utiliza la palabra solidaridad, no resulta un poquito más fácil o...? Sí, eso siempre ayuda. Eso siempre ayuda porque das a entender que no es algo que hacemos simplemente por diversión, sino que vamos a dedicarlo a una causa. Pero es verdad, hay mucha gente que lo de ponerse delante de la cámara le costó bastante más. ¿Cómo habéis vivido la reacción del público, de la gente, de los que han adquirido los calendarios? ¿Cómo ha sido esa transición de... Llega el proyecto, realizamos las fotos, se lanza el calendario... ¿Han superado las expectativas el público? ¿Ha sido mejor de lo que esperabais la reacción? Pues el público lo ha cogido bien porque de este tipo no había ninguno, ¿no? Porque todos son como muy típicos, pero así de superhéroes, en plan friquillo y tal. Es algo que ahora también se lleva mucho, que nosotros ya lo éramos de antes. Entonces, pues a la gente le ha molado el... Porque no es como un calendario más. Esto tiene más o menos una temática, pero este, el curro que lleva luego de efectos, de no sé qué, con los superpoderes y tal, a la gente ya el año pasado le gustó y ahora que éramos más gente y con más efectos y tal, también le ha... Vamos, le ha gustado más todavía. ¿Cada uno eligió el personaje o no? Pues yo en mi caso di unas ideas porque también que no se repitan, porque a lo mejor hay muchos que a lo mejor... Lo clásico, ¿no? Que si Batman, que si Star Wars... Entonces, cada uno creo que yo en mi caso dimos unas cuantas y a Jorge, pues las que las repartió para que fuese muy diferente y así fue, en mi caso. Sí, o sea, no hubo nada impositivo. O sea, las ideas, obviamente, para hacer, había ya algunos perfiles de ciertos personajes que obviamente cuadraban más con unos que con otros. Pero no, 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 a nadie se le impuso un personaje. Lo que pasa es que era como, mira, pues con tu perfil, a lo mejor te pega a este personaje, ¿qué te parece? Y obviamente el personaje, si te mola y te encaja, pues ¿por qué no? O sea, yo por lo menos, esto fue mi caso, porque yo al final tengo un perfil como un poco más marcado por los temas de status y tal, y como justo el año pasado, sí, el año pasado salió la última de... de rollo los villanos de DC y tal, y yo aparecía en plan con el Joker más moderno con status, pues fue como, oye, ¿te mola este personaje? Y dije, me mola. Si hacemos como la versión más moderna justo aprovechando el tirón de Tales, fue como, perfecto. O sea que cada uno eligió realmente el personaje que quiso, respondiendo a tu pregunta. ¿Esto de lo friki está más de moda que nunca? Pues sí, creo que sí, y lo que pasa es que hay gente que, como dices, que ahora, al tener más visibilidad, gente que se apunta ahora, pero luego los que venimos de antes, pues estamos encantados, porque ya tenemos el trabajo hecho, no tenemos que informarnos de nada, pero sí, yo creo que sí se lleva más por Merchan y por lo que veo en tiendas y tal, yo veo que, y los remakes, que ahora que si otra vez los Power Rangers, que si ahora otra vez tal, como que lo están reviviendo y se ha puesto de moda otra vez, pero encima con las tecnologías que hay y pues más todavía. ¿Es importante lanzar este tipo de proyectos para causas tan importantes como, causas tan importantes o temas tan importantes como el acoso escolar? ¿Es fundamental que haya este tipo de proyectos? ¿Que haya mayor visibilidad? ¿Quién quiere contestar? Sí, bueno, lo hacemos aquí un poco entre todos. Sí, porque también estoy viendo que hay muchas iniciativas ahora con eso, por lo que veo en el telediario, se toman medidas, hay veces que llegan más tarde, otras que llegan más a tiempo, pero veo que tiene más visibilidad que hace un tiempo, que hay mucho trabajo por hacer, pero veo que por lo menos más visibilidad, programas nuevos que hablan sobre ello, que van a ser específicos, entonces yo creo que, aunque hay mucho por hacer, que sí que se... Yo creo que sí que es muy necesario, porque aunque acoso escolar como tal ha habido toda la vida, aunque no se le diera ese nombre, o no se hablara de bullying, siempre ha habido, en mayor o menor grado, y ahora que los niños y los jóvenes tienen acceso desde muy jóvenes a tecnología y a redes y demás, pues la cosa se va de madre todavía más que en el pasado, con lo cual hace mucha falta concienciar a esas mentes jóvenes de que... Vamos a ver, que con cuidado, que meterte con tus compañeros no es algo que esté bien, y sobre todo a los chavales que lo sufren, pues a enseñarles a afrontarlo de la mejor manera. Además creo que en el calendario también hay como una especie de... para mí con una doble connotación, porque no ha sido mi caso, aunque un poco sí, muchas veces cuando la gente, por ejemplo en este caso, la temática friki de calendario, para mí hace una referencia guay en el tema del acoso escolar, porque mucha gente, muchos chavales, que a lo mejor cuando... o por lo menos antes, ahora quizá porque se ve y está como más normalizado, pero antes que te guste este tipo de cosas era como ser un poco el raro. Entonces al ser el raro, indirectamente al final, la gente como no se siente identificada con tu estilo, pues como que te apartaba y podías ya empezar a sufrir un cierto tipo de acoso. Aunque no fuese verbal ya, ese aislamiento ya es un tipo de acoso al final, por ser diferente, porque te gusta algo diferente. Entonces creo que al final hay una doble moral con el calendario del rollo del friki, ¿sabes? Que puede llegar a hacer esto porque le gusta y porque además le representa y lo hace con orgullo. Entonces creo que en ese aspecto también es un detalle a tener en cuenta. ¿Dónde creéis que puede estar la clave para poner esa primera piedra todo este camino que queda por recorrer para que el bullying deje de ser noticia? Y que no sea algo quizá cada vez más habitual, porque cada vez salen más noticias, cada vez salen más referencias, cada vez lo vemos más, ya no solo en los medios de comunicación, en cualquier sitio se ven cada vez más situaciones similares. ¿Dónde creéis que puede estar la clave para poner esa primera piedra y decir, a partir de aquí solo podemos mejorar y ya no podemos retroceder? Yo lo veo en la educación desde pequeño en casa, porque luego, ¿sabes? Es lo que más tiempo está, aunque luego en el colegio también, que se sepa detectar, que se tomen medidas, pero es que al final viene en casa, porque, pero no para el bullying y para todo, porque cuando yo era crío en el cole, los que eran más así, más camperretos, la liaban más, luego veía a los padres y decía, pues cómo no va a ser así, porque veías cada... Yo creo que empezando por la educación en cuanto al machismo, que también lo veo de otra cosa aparte, otra historia, otra película, que también es desde pequeño en casa, entonces, aunque aparte en el colegio se tome medidas y sea todo más visible, desde pequeño en casa, creo. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, esa es la primera cosa que hay que cuidar y creo en ese sentido que la primera piedra ya está puesta, ¿no? Porque al fin y al cabo, nuestra generación es la que ahora ya está siendo padres y está educando a sus hijos y ya hay un salto cualitativo a aceptación de muchas diversidades en nuestra generación, con lo cual, creo que el primer paso ya se ha dado. Pues desde Mi Magazine os agradecemos un montón este tipo de proyectos y muchísimas gracias por estos minutos. a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.